Hola a todos, espero que se encuentren super bien y en el video de hoy es un video super pedido por ustedes y que es mi maquillaje favorito solo de productos de catálogo. Este video lo realizo en colaboración con dos lindas amigas youtubers peruanas. Caterine Makeup y Milado Beauty. Como muchos de ustedes ya saben yo estoy inscrita en la gran mayoría de productos de catálogo por eso es que puedo comprar muchos productos de ellos a super grandes descuentos y la verdad que considero que actualmente los productos de catálogo muchos de ellos tienen muy buena calidad para el precio que tienen así que hoy día les voy a mostrar mis favoritos. El primer producto es de Mary Kay. Mary Kay es una marca por catálogo de Estados Unidos que llegó al Perú hace un año, hace un poco más de un año yo me inscribí, compré mi kit de inicio y todo eso y dentro del kit de inicio tenía esta base de maquillaje de la línea Time Wise dice maquillaje líquido acabado mate, este es en el tono beige 5 y es para piel combinada a grasa. ¿Qué nos dice Mary Kay sobre este producto? Cobertura total, seguro para piel sensible, libre de aceite, no comedogénico. Aplica uniformemente para un acabado mate y sin imperfecciones. Como ven es una base pequeñita, viene en 29 ml, es la base más pequeña de todas las que tengo y debo de decirles que el acabado es perfecto. Acerca del tono voy a hacerles un pequeño swatch, este es el tono beige 5 que indican es el más vendido por su acabado, perdón, por su subtono amarillo. Espero que acá pueda notarse. Esta es la consistencia de la base, es una base líquida. Como ven tiene acá subtono amarillo. Sobre mi tono de piel de veras queda perfecto, se funde perfecto cuando lo aplico con esponja. La siento un poco pesada la verdad. Para aligerarlo un poquito lo que hago es aplicarlo con esponja humedecida y ya con eso se siente mucho más ligero. Tiene muy alta cobertura, con dos capas, no te imaginas, te cubre casi todo. Al menos mis marcas de acné que son muy muy notorias, las cubren un 98%. Sin mentirles, con dos capas delgadas. De veras queda impecable esta base. Y otra cosa es que esto rellena poros. Yo tengo los poros dilatados en esta zona de la nariz y acá un poco. Y esto de veras los cubre. Te aplicas un primer, te aplicas esto. Puedes aplicarte cualquier primer incluso. Y te aplicas la base y de veras chaporos desaparecen. El acabado es aterciopelado. Yo de todas maneras siempre sello con un poquito de polvos. Pero la considero una base excelente. Dura muchísimo. La he utilizado en mis viajes. Si es, uff, excelente. No se me ha chorreado. Como se dice sobre la duración. Bueno, usándola en viajes es 5 horas. Pero si la usas para un día de trabajo en el que estás tranquila, sentadita. Puede durarte de 6 a 7 horas. Al menos en mi piel grasa. Así que chicas de piel grasa y que necesitan extra cobertura. Ya saben, esta base es muy buena. Como repito nuevamente. Puede sentirse un poquito pesada. Pero si necesitas máxima cobertura. Esta es tu base. Un producto y de Natura es este rubor compacto de la línea Natura Faces. Natura tiene 3 líneas. La línea Natura 1, que es digamos la línea más pro y que la que es mucho más cara. Pero los productos son de excelente calidad. Luego sigue la línea media que es Natura Acuarela. Que hace poco han relanzado la presentación y la formulación de sus productos. Y por último la línea Natura Faces, que es la línea más económica orientada al público más juvenil. Y que también hace poco renovaron toda su línea. Dentro de esta renovación compré este rubor compacto. Este es en el tono rosa. Es pequeñito, pero es potente. Aunque ya se me rompió la tapita, pero le he logrado colocar. De veras es un rubor archipigmentado. Van a ver acá como cojo solo un poquito. Y miren, ya tiñó bastante bien. Yo solo tengo que coger la brocha. Hacer así unos toquecitos, la sacudida y colocarlo. Ahorita lo llevo puesto. Lógicamente me he aplicado mayor cantidad para que pueda apreciarse el maquillaje en el video. Y de veras es un rubor que me encanta. No es 100% mate. Tiene unos micro, micro destellitos plateados. Que cuando lo aplicas sobre la piel ya no se notan. Pero lo considero un tono bastante usable para el día a día. Que te da un aspecto fresco. Un aspecto de buena cara como se dice. Acerca de la duración. Dura unas 5 a 6 horas sobre mi piel grasa. No es demasiado caro. Pero de veras me ha sorprendido bastante la pigmentación. Otro producto de Essica. Es este polvo técnica profesional HD. Polvo compacto efecto iluminador de rostro en el tono Glow Natural. Este es el primer iluminador que lanzaron. Yo cuando vi que Essica había lanzado un iluminador. Yo dije, Dios lo tengo que tener. Y acá está. Viene en este formato de la nueva presentación. Que ya desde hace varios meses está vigente. Este es el producto. Venía con una brochita. Pero la brochita la boté. Porque si, en serio. Pincha. O sea, las brochas que pone Essica en sus rubores iluminadores son terribles. La verdad. Eso tiene que mejorar. El espejo es enorme. Como pueden verlo. Y este es el producto. Cuando me vino la cajita. Me vino en esta parte de acá. Un poquitito rota. Pero no pasa nada. Son cuatro tonos que puedes mezclarlo. Y no se imaginan la pigmentación que tiene. Puedes utilizarlos mezclados. O por cada color. Espero que se pueda notar acá. Miren este brillo. Ay, me encanta. Ahorita para este maquillaje llevo puesto el tono más clarito. Lo llevo puesto por acá. Un poquito en la frente. Un poquito en la punta de la nariz. De veras, en todos lados. Incluso cuando hago maquillajes un poco más cálidos. Me atrevo a ponerme solo el dorado. Es increíble. Voy a mostrarles por acá los tonos. Es muy pigmentado. Muy suave. El brillo, como ven, no es con shimmer. Shimmer son esas mini partículas de glitter. No es así. El brillo es, ven, como metalizado, satinado. Miren cómo difumina. O sea, siento que la textura es hasta cremosa. Muy bueno, en verdad. También dura muchas horas. De 5 a 6 horas sobre mi piel. No es un producto demasiado barato. Tampoco es demasiado caro. Digamos, gama media. Pero en serio, vale la pena invertir en él. Me fascina. Siguiente producto y para las cejas. Es este de la marca Unique. O Janbal, como se le conoce en otros países de Latinoamérica. Es el dúo cejas de la línea Ultra Definition. Es un 2 en 1 iluminador y delineador para cejas. Vienen doble punta. La primera punta es este iluminador que, como ven, es una barrita. Voy a hacerles acá el swatch. Es bastante cremoso. Se desliza suavemente. Cremoso, pero no grasoso. Ojo. El brillo es bastante sutil para iluminar debajo de las cejas o en el lagrimal. Les cuento una anécdota. Una vez se me ocurrió delinear la línea de agua inferior para agrandar un poco más mis ojos con este producto. Y créanme que en ese momento no sentí tanta molestia. Pero en los minutillos empecé a sentir como que un lagrimeo, un escosor. Yo tengo los ojos bastante sensibles. Y bueno, acá no indica que se debe delinear en la línea de agua del ojo. Pero yo lo hice para probar, pero mejor no lo hagan porque a mí me afectó bastante en mis ojos sensibles. Pero si lo colocas en el lagrimal, debajo de la ceja o en cualquier otra zona, no pasa nada menos lo que es la línea interna del ojo. Podrán decir, Monika, estás loca, pero no sé, chicas, se me ocurrió. Pero en serio, ustedes no lo hagan. La siguiente punta es el delineador. Es un producto retráctil. Viene un solo tono. Pongámosle un marrón universal. Voy a hacer acá un swatch. También para ser producto de ceja. Es pigmentado. Desliza súper suave. Nada grasoso. Y es un tono marrón, espero que lo puedan notar, de subtono cenizo. Yo amo los colores cenizos para maquillar las cejas. Y debo decirles que la fórmula de este producto, al momento que delineas, rellenas y difuminas con el spoolie o el cepillito para cejas, queda como que, queda un acabado como de microblading. La primera vez que mi madrina me vio maquillada con este producto, me preguntó si me había hecho eso en las cejas. Y yo le dije, no, simplemente utilicé este producto. Su fórmula hace que las cejas se queden quietas. Hoy día sí cometí el error de no maquillarme con este producto. Me he maquillado con otro producto de Catriz. Pero sí lo han visto en varios de mis tutoriales. Y voy a seguir utilizándolos en mis demás tutoriales para que puedan ver el efecto. No necesito aplicar gel fijador. Simplemente difuminando las cejas se quedan quietas. Yo tengo las cejas bastante rebeldes. Esos pelitos láseos que van por todos lados. Y créanme que este solo producto las fija. Así que siento que es perfecto para quienes tenemos cejas rebeldes. Y no tenemos que recurrir a otro producto como es el gel fijador. El tono en mi color de cabello va perfecto. Así que, no sé, en serio, me gusta bastante. Ambos son bastante buenos. La fórmula es bastante buena. Y Nick se metió un golazo con este producto. Ahora vamos a la cereza del pastel. ¿Y qué son los labiales? Un producto que no puedo dejar de incluir en mis favoritos. Son estos labiales líquidos color intenso de acabado mate Studio Look. Cada vez que alguien me pregunta, o varias amigas, o alguno de ustedes me pregunta, Monique, un buen labial líquido mate Studio Look de Saison. Tengo varios tonos, pero este es el tono que me he enamorado. Lo llevo puesto. Y es el Rose Nude. Siento que es mi nude perfecto. Combina con todos los looks que puedo hacer. Incluso los días en que no me maquillo, solo las cejas, aplico este labial y ya está. En serio, ¿qué más decirles? Me encanta. El único problema que tiene es que hay que dejarlo secar varios minutos. Yo aconsejo unos 8 o 9 minutos. Aunque varias personas me han dicho que algunos tonos secan más rápido que otros. Puede ser, pero yo considero que al menos todos los tonos que yo tengo, los tengo que dejar secar en ese periodo de tiempo. Estos labiales no resecan para nada. No necesitas aplicarte bálsamo antes. Solamente lo aplicas y acá está. Como pueden ver, no transfiere. Esto se retira hasta que comes algo grasoso, obviamente. Eso sucede con todos los labiales mate de todas las marcas. Pero mientras no comas nada grasoso y bebas algo, comas otra cosa. Este labial sigue intacto, no se mueve de su sitio. La sensación es bastante confortable, no se siente reseco para nada. No son demasiado caros, tampoco son los más baratos del mundo. Pero en serio, vale la pena invertir en estos labiales. Y a modo de plus, que no es maquillaje, me encantan demasiado las brochas de Oriflame. Tengo estas dos y aparte la de polvos, que debe estar por algún lado por ahí. Pero estas las estoy usando al diario. Me gusta bastante la Blending Brush, que es para difuminar sombras de ojos. Es muy suave, es excelente para difuminar. Me gusta bastante. Y esta es la Anglet Blush Brush. Dios, mi inglés. Y esta es la brocha angulada para rubor. En serio, necesito estudiar nuevamente inglés. Es muy suave. Esta forma angulada permite que apliques el rubor de tal manera que hace que formen tus cachetitos perfectos. Estas brochas y la de polvos, en serio, son muy, muy suavecitas. Tienen varias lavadas, no se le han salido ni un pelo. Son buenísimas, me han sorprendido bastante. Ok, tengo otra brocha de Oriflame de la línea anterior y no me gusta para nada. Es una brocha abanico toda con los pelos que se mueven por todos lados. Pero bueno, es la única que tengo. Pero esta nueva versión con estos manguitos de color amarillo son buenísimas. Cuando salgan en oferta, en serio, recomiendo que se las compren. Al menos esta para difuminar considero que es básica para poder crear un buen maquillaje. Yo creo que me voy a comprar un par de brochas más porque siempre utilizo bastante últimamente brochas para difuminar. Y nada, quería comentarles esas que están buenazas. Y esto ha sido todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado mi selección y la selección de mis demás amigas. Voy a dejarlas acá abajito en la caja de información los videos de cada una para que puedan ver sus favoritos. ¿Y cuáles son sus productos de maquillaje favoritos de catálogo? No te olvides comentármelo acá abajito para poder leer y compartir experiencias. Y esto ha sido todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse si aún no lo han hecho. Y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense un montón. Chao.